La donación de algunos predios para el sector salud, la donación de algunos predios para la Zagarpa, la donación de 239 predios en Cerritos, 239 de la colonia Buenos Aires en Cerritos para poder edificar vivienda que hemos aprobado para que la gente de Cerritos esté muy contenta y que sepa que en esta legislatura estamos trabajando fuertemente con ellos.